Este señor Villegas, Ernesto Villegas, porque los Villegas no todos son iguales, hay que diferenciar muy bien el ministro Villegas, llamando al voto parcializado. Esto, utilizando además los medios del Estado, el domingo 14 de abril, haciendo un llamado a los electores a ejercer su derecho al sufragio para preservar la conquista de los últimos 14 años. Esto es además delito, violación flagrante de la normativa electoral. Bueno, este señor por lo visto está acostumbrado, ya lo vemos, que forma parte de su actividad diaria, violar leyes, presionar a los periodistas, llamar a los medios de comunicación para presionarlos. Bueno, quiere una suerte de policía de medios.